Bueno, Fabio, contame un poco, bueno, alguna reflexión sobre lo que pasó el viernes, lo que pasó en la legislatura y un poco lo de hoy. Fundamentalmente lo que pasó el viernes era el despliegue de un aparato represivo al efecto de que sea una maniobra para distraer y seguir avanzando con las topadoras, con las palas mecánicas, tuvo como objeto desplegar toda la mecánica y la inteligencia de una policía metropolitana que ya va teniendo una triste y corta historia porque hace muy poco tiempo que están en funciones, pero ya tiene el parque indoamericano, el parque centenario y la represión que hubo ahí, la sala alberdi con dos heridos de bala de plomo y bueno, lo del día viernes, o sea que se va perfilando que esa oficialidad donde el 80% de los oficiales pertenecían a las fuerzas policiales de la década de la dictadura militar se traduce luego en una lógica de funcionamiento que realmente nos preocupa. Por el otro lado, lo más grave es lo que utiliza Mauricio Macri para tratar de victimizarse y comienza planteando, como lo dijimos el día sábado, la interpelación. Utiliza lo mismo término que se utilizó contra los manifestantes en el año 1919 de la semana trágica con los de la noche de los bastones largos, con lo que fue el cordobazo o el 30 de marzo del 82. Grupo minúsculo que agredieron a las fuerzas de la seguridad y tuvimos que actuar en consecuencia. Esa es la misma lógica, el mismo funcionamiento, el mismo discurso que lamentablemente se naturaliza y lo que tenemos que hacer es dejar muy en claro que tenemos que reproducir una barrera para que se pare con esta mecánica y a la vez tratar de votar en consecuencia. Digo esto porque se llega a construir o se quiere construir el centro cívico porque hubo una votación donde se aceptó el centro cívico. No fuimos nosotros los que votamos, fueron los sectores pro y los sectores k que juntos votaron la venta del edificio del Plata y el financiamiento para construir en los terrenos del hospital Borda el centro cívico. Entonces nos parece que estamos a tiempo de que haya un gesto por parte del Ejecutivo para que renuncie Montenegro, para que se investigue profundamente y se tomen las medidas con los que fueron los responsables del operativo. Tenemos que avanzar una comisión investigadora y también tenemos que presentar un proyecto de ley para anular justamente la construcción de ese centro cívico en ese lugar. Estaría más que bien de que aquellos que votaron acompañen este proyecto y de esta manera ponerle freno real a lo que fue la barbaridad que comenzó el día viernes y que todavía se sigue sosteniendo. ¿Cuál fue la respuesta el día sábado en definitiva del bloque del PRO? El día sábado el PRO lo que trató es de eludir, de victimizarse y hacer responsables a los que fuimos víctimas. Se utilizó una mecánica de tratar de eludir, de tratar de minimizar y de llegar a mentir en forma constante. Porque desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista político no tienen ningún tipo de justificación. Ningún tipo de justificación. ¡SUSCRIBETE!